Bueno, ahora sí que como dice la intro de Bob Esponja... ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. Porque por fin veremos cómo terminó el trío amoroso de Kendall, Lucy y yo. Que la verdad, en el último video esto se quedó muy interesante. ¿Kendall? Sí. ¿Yo? Con el regreso inesperado del amor de su vida... Tú estabas en Mapaselanda... En una película. ¡Tres películas! Pero si no te has puesto el día, ve aquí y te espero de regreso. ¡Qué agradable sujeto! Con eso dicho, mejor agárrate porque yo soy Georgie y con eso, met la intro. Antes de continuar, en el video anterior olvidé mencionar que Kendall y Lucy se hicieron tan cercanos... ...grayas a que los padres de esta fueron a ver la Palmwoods. ¿Él es Kendall? ¿Estudia música clásica? ¿Cómo yo? Y obviamente con lo malota que se creía Lucy Stone, Kendall se cazó de risa... ...al ver que sus padres no saben realmente cómo es. ¡Oh, pero aquí estoy viento! Y aunque al final sí intentó alejarse y dejarla sola con su problema... ...resulta que lo invitaron a cenar y no pudo decir que no. ¡Oh, parece que tendremos una cita doble! ¡Qué divertido! Aunque en esa escena pasaron muchas cosas que hicieron que Kendall orillara a Lucy a decirle la verdad a sus padres. Algo que no fue para nada fácil y que de hecho terminó pasando sin querer. ¡Lucy! ¡Tu cabello! Haciendo que la relación entre estos dos llegara a donde nos quedamos. Porque resulta que yo regreso antes de tiempo ya que a pesar de que iban a grabar tres películas... ...solo con el trailer de la primera, el público la odió y fue cancelada. Luego quemaron el teatro. El estudio canceló las secuelas y luego me vine de regreso. Ahora que todos entendemos exactamente qué es lo que está pasando y cómo se siente Kendall... ...Lucy se presenta con la ex de su novio porque yo tampoco sabría que responder a esto. ¿Así que están saliendo? Ambas esperaban la respuesta de Kendall pero una decisión como esa no se puede tomar tan a la ligera. Así que mejor escapa. Ah, no, una disculpa, ya pusimos la intro antes. Pero obviamente Joe sabe dónde vive y fuera de haberlo encontrado besándose con otra... ...en verdad quiere hablar con él. Porque lo extrañó demasiado y quisiera aclarar las cosas. Díganle que vine a verlo. Sí, lo vemos que sí. Y no solo ella, porque incluso Lucy claro que entiende la situación... ...y no piensa presionarlo para elegirla a ella. Solo quiere hablar con él. Sabes que no puedes esconderte de tus problemas. Sí, sí puedo. Incluso Camille llega al apartamento y como curiosamente ella terminó siendo mejor amiga de las dos... ...pensándolo bien, entiende por qué se está escondiendo. Por eso estás evasivo. Confundido también. Olvidaste, confundido. Con eso su amiga le confiesa que Joe le dijo que quiere regresar con él. Pero obviamente todo depende de Kendall. Que con todo lo que pasó en Worldwide no sabe si aún hay amor entre los dos. Así que Logan lo ayuda haciendo que imagine algo romántico juntos a ver si todavía... Sí, aún me gusta. Ahora el problema es que tiene que decidir. ¿Te quedas con Lucy o vuelves con Joe? Y aunque intentó ir a enfrentar sus problemas hablando con cada una de ellas... ...parece que lo van a encerrar entre las dos, así que mejor vuelve a escapar. ¡Corre, p***a, corre! Después vuelve a intentar esconderse, pero casi se topa con Lucy... ...y con eso escucha que si no sabe nada de él para esta noche... ...entenderá que volverá con Joe y no quiere estar en Palmwoods para verlo. ¡Pobre cosita fea! Y con su mala suerte apenas se fue Lucy que llega Joe y se vuelve a esconder... ...pero escucha exactamente lo mismo. Si no habla con ella, se va a ir. Creo que cometí un error al pensar que podíamos empezar donde lo dejamos. Como le dice Camille, solo tiene que ir a tocar la puerta de quien le diga su corazón. Sin embargo, solo tiene hasta el final del día para hacerlo. Hola. Díganme, ¿ustedes qué harían? ¡No me digas, por favor! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! Al final Logan lo ayuda a decidir basándose en la ciencia del amor... ...que es ver sus pulsos y parámetros al momento de que Camille los ayuda... ...a que las vea individualmente. ¿Yo tiene 10? Aunque no salió tan bien. Lucy tiene 10 también. De hecho salió súper mal porque ahora ya saben que las está evitando. Lucy me está mirando. ¡Ahora yo también lo hace! Al final mientras corre hacia su productora para esconderse... ...se topa con su hermana que como siempre es la que le da sabios consejos. Pero tu corazón te llevará donde debes ir. El corazón te llevará donde debes ir. Siempre lo hace. Por eso va a caminar por las calles sin pensar en nada... ...dejando que su corazón lo guíe. Pasando por algunas señales que parecen orillarlo a estar con Lucy... ...con una linda canción de fondo. Sin embargo, a pesar de que quizás su destino era estar con Lucy... ...el corazón lo guía a tocar la puerta del amor de su vida. Hola. Hola. Sí amigos, entonces Lucy esa misma noche se fue de Palmwoods... ...y no volvimos a saber nada de ella. Al menos por ahora. Lo averiguaremos. Sin embargo, volver a lo que era antes no será tan fácil... ...ya que a pesar de que Kendall y yo están dispuestos a intentarlo... ...es un poco incómodo a veces después de lo que pasó. ¿Un besito? Y es que la neta tiene razón en estar molesta con él... ...pero mientras los dos estén dispuestos a seguir... ...ambos tienen que poner de su parte. Trata de ver al chico que jamás olvidaste besar a otra chica en un ascensor. Y para terminarla de c***ar, Kendall comete el peor error que podía cometer en esta situación... ...sobre la decisión que tomó y es confundirla de nombre. No, no, Lucy, es que yo... Parece que después de esto la situación no tiene arreglo... ...pero aún así intenta darle una serenata con un guitarrista famoso... ...intentando reconquistarla, pero ya está viejo y no salió bien. ¡Ataque, c***o! Al menos entendió que al final de cuentas lo que importa es empezar de cero. Así que finge que no se conocen y de nuevo van a conocerse olvidando todo lo que pasó. ¿Te gustaría salir esta noche... ...con... ¿Migo? Eso suena muy bien. Aunque de tanto esfuerzo terminó olvidando el cumpleaños de Joe. ¡Se me olvidó el cumpleaños de Joe! Creí que era el 23, pero es el 21. Afortunadamente, de último momento pudo tener una cita muy linda y regalarle un collar de oro... ...que de hecho era el que Logan le regaló a Camille, pero se lo prestó para que luego lo cambien o algo así. Pero Joe no está dispuesta a quitárselo. ¡Au! Al final se lo quita las malas y discute con su amigo porque la neta al menos por esta vez ambos fueron muy malos novios. ¡Suelta! ¡Creo que somos malos novios! De hecho, ya no tiene importancia porque ellas son amigas y era obvio que se darían cuenta. Así que los descubren. Los super amigos son super malos novios. ¿Eh? No, no lo son. Lo bueno es que ambas resuelven más que ellos y les dan la idea de una cita doble por la noche, con sus nuevos brazaletes de oro. Somos afortunadas. ¡Tenemos super novios! Aunque ellas no pueden resolver todo, también quieren que ellos le chinganas, así que les toca la última parte. ¿Por qué van a salir mañana a arreglar esto? ¿Sí? Mañana a primera hora iremos a la joyería. Y recuerdan que anteriormente ya intentaron ayudar a Carlos para que tuviera novia y no terminó nada bien. Bueno, no puedes salir con ella, porque los dos son unos tontos. Eso es altamente posible. Porque como dice ella... No todo el mundo tiene una relación perfecta como la nuestra. ¡Exacto! Sin embargo, Kendall quiere seguir intentando ayudar a su amigo y ella no quiere meterse porque luego se pelean, así que... ¡Le enseñaremos a Carlos cómo es una relación saludable! Si me lastimas, usarás un suéter rosado. Y de hecho, yo pensé que se refería a lastimar sus sentimientos, pero de hecho, creo que era algo literal. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Y no fue solo una vez. Me acuerdo que Kendall casi le da algo cuando le dijo que no le gustaba el hockey. Detesto el hockey. Pero precisamente quieren demostrarle a Carlos que estar en pareja se trata de que ambos hagan cosas que al otro le gusten, aunque tú no seas tan fan. ¡Vámonos, el pajo! Aunque odio al hockey, lo hago porque él lo ama. Y no le bastó con eso porque el muy p***o de Kendall cuando Carlos le dijo que no sabe cómo terminar con su novia, le da el ejemplo con yo. El problema es que no parecía un ejemplo y no la avisó. No eres tú. Soy yo. Necesito mi propio espacio. Así que terminamos. ¿Estás bromeando? Y aunque más tarde fue a verla como si nada, ella ya estaba toda amp***a porque no entiende por qué chingados la terminó de repente. Y la explicación de que no eran serios solo la hace que tenga razón en que siempre que ayudan a Carlos terminan peleando. Pero no estamos peleando ahora. Yo sí. Mira. Al final Kendall sí se puso el suéter rosa que habían apostado y lograron ayudar a Carlos así que todo salió bien. ¿Disfrutas esto? ¿Te divierte? Porque te ves muy feliz. Pero es hora de hablar sobre qué pasó con Lucy Stone. Y es que justo cuando la banda hablaba sobre por qué no es bueno salir con Taylor Swift porque puedes terminar swifteado. Es cuando sales con Taylor Swift, haces algo tonto y luego ella escribió una canción éxito contándole al mundo que eres un cretino total. Resulta que acaban de fonar a Kendall en una canción así como la Bizarrap Session de Shakira. Y sí, fue Lucy Stone. Oh no. ¿Me sustearon? Y como en muchas de estas canciones están claramente exageradas. Así que empieza el plan para evitar que la prensa saque la noticia de que habla sobre Kendall. Bueno, tenemos que buscar a Lucy ahora mismo y ver si ella sigue herida y si saldría conmigo. Y mientras Gustavo y los demás se quedan para controlar la prensa, James va a acompañar a Kendall a un casting que están haciendo para el video de esa canción. Iré con él. Porque realmente quiero besar a Lucy. Pero primero va a ver a su novia con algunos regalos porque seguramente está enojada con la canción de Lucy. Ya que al fin y al cabo también la involucra ella. Pero afortunadamente no está enojada con él. Sí, estoy molesta. Con ella. Nadie suestea a mi chico. Y aunque sinceramente a mí no me parece buena idea, deciden dejar a James en Palmwoods para que no esté chingando con que quiere besar a Lucy. Y ya que yo no esté enojada, ella lo acompañará. Me quedaré aquí para no enredar las cosas con mi búsqueda de besos. Adiós amigo. Hacia el poco rato llegan al casting de Kendall's que buscan para interpretar al exnovio Mamu que le hizo todas esas cosas feas que dice la canción. Hola Lucy. ¿Podemos hablar sobre tu nueva canción? Y Kendall dice que esos güeyes no se parecen en nada a él. Pero yo digo que sí. Y su novia yo creo que también. Oh, Kendall, Kendall ahí está, Lucy ve a hablarle, ve. Al final ambos pueden hablar a solas con Lucy sobre lo que pasó y que no lo fune ya que la banda no es solo suya. Y también afectaría a sus amigos. Pero afortunadamente ella no tenía pensado decir que la canción era para él. Aunque sí es para él. Así que no tiene de qué preocuparse. Y todo porque el pendejo de Kendall no pudo aguantarse el decirle que exageró todo y que en realidad no fueron obvios, cosas así. Yo no te dije por yo, porque nosotros nunca salimos oficialmente. De verdad deberíamos irnos. ¿Cómo era de esperarse ahora si la hizo enojar y decidió que entonces hará una conferencia de prensa para decirle a todos que la canción sí es para Kendall de Big Time Rush? Y así acabar con su carrera. Lucy aceptó decir que la canción no era sobre mí. Pero luego él dijo algo tonto. Se lo contará a todos en la conferencia de prensa. Al final la pareja se da cuenta de que necesitan consejos de otras personas porque no pueden con esto. Pero también se mampan. Van a preguntar a la gente como Buda o Jet. Solo regresa con Lucy. Ella te perdonará, cancelará la conferencia de prensa y saldré con yo. No. Y así es como Buda dice algo que seguramente algunas personas no se tomarán bien. Y es que si lo swiftean deberían de kanjearla. O sea, no dejarla hablar. De esa forma no puede funarlo. Kanje West invidió a Taylor Swift hablar en el escenario. Él siguió hablando y ella nunca pudo decir nada. Y recuerden que si quieren funar a alguien métanse a la serie y díganle eso a Buda. Desde atrás, como el cobarde que soy. Con eso y una canción épica de fondo comienza el plan de infiltrarse todos con disfraces a la conferencia de prensa de Lucy. Lo cual sale bastante bien, pero ahora sí viene la parte difícil. Y es interrumpirla con las preguntas más estúpidas que se les puedan ocurrir. Lo cual termina en que solo las ignora e incluso termina descubriendo a Buda. Así que ahora sabe quiénes son todos. Afortunadamente en el último momento que iba a destapar a Kendall. Llegaron sus amigos a interrumpirla con algo que sí la hace entrar en razón. Y es que la neta su amigo nunca fue malo con ella. Incluso la comprendió y la ayudó cuando su ex novio la estaba engañando. Que de hecho en ese momento si no supiera que la engañaba, ella hubiera elegido a su ex. Así que tampoco es como que Kendall haya hecho algo que ella no haría. Tal vez él estaba muy confundido y nunca quiso herirte. Y ahora sí Lucy da la exclusiva de que... Mi canción me dejaste por ella. Realmente se trata... No, de Kendall Knight. Y también entró en razón sobre lo que pasó con él. Media cita con Kendall. Y fue muy dulce. Guiñándole el ojo por tercera y última vez como una señal de que todo está bien entre ellos. Sin embargo cuando llegan a Pumwoods y hablan de lo que pasó. Yo dice que no se enojó por lo de la canción porque pueden apagarla y seguir con sus vidas. No es como que ella viva ahí. Hola chicos. Vuelvo a mudarme a Pumwoods. Está bien. Así es, Lucy volvió a Pumwoods y pone en alerta a Kendall para que no se interponga en su relación. Porque si ya de por sí era difícil, ahora teniéndola ahí de nuevo puede haber muchos problemas. Sin embargo el destino es travieso y hasta parece que a propósito Lucy se interpone en su relación. Afortunadamente contra todo pronóstico es ella la que va a confrontarlos para decirles que no deberían de preocuparse. Ya que no viene por Kendall. Pero mi álbum se trata sobre ser fuerte y hacer lo que te hace feliz. El Pumwoods me hace feliz. Aunque de hecho al poco rato él debe de subir por algo y yo le hace la broma de que no suba el ascensor con nadie. Ya saben por lo de la otra vez. ¿Kendall? Sí. Y a pesar de que era una broma, cuando Kendall entra al ascensor se encuentra con Lucy y actúa un poco raro. Kendall, hemos hecho esto antes y creo que sabes lo que viene ahora. Afortunadamente antes de que intente besarlo se baja del ascensor y escapa. Eso no es lo que viene ahora. Va por lo que necesitaba y cuando intenta bajar para ver a su novio otra vez se asegura de que no haya nadie en el ascensor, pero... ¡Diablos! Y de nuevo, Yolos encuentra muy juntitos en el elevador, lo cual definitivamente es raro. Y a pesar de que su madre le dijo que dijera la verdad, su hermana le dijo que mintiera porque si no dañaría los sentimientos de su novia. Así que prefiere decirle que no está pasando nada. Pero Lucy está imparable y decidida a que sea suyo. Pensaba en títulos para una nueva canción. ¿Qué te parece? ¿Escapar es inútil? ¿Tú serás mío? Por eso, aunque encierra a Yolos en el baño para que no se dé cuenta, se escucha hasta el otro lado que la chica le estaba coqueteando. Te soplo un beso. ¿Escuché a Lucy? No. Y como ya se dio cuenta de que estar pegado a su novia no impide que Lucy se acerque y solo se ve sospechoso, decide estar más tiempo en su casa. Porque definitivamente no hay forma de que Lucy pase a coquetearle, o tal vez sí. ¡Increíble! ¡Oh, relájate! Parece que trataba de explicarle algo sobre su canción de nuevo cuando llega su novia y tiene que esconderla dentro del tobogán otra vez, fingiendo que todo está bien. Cuando Joe sabe que hay algo raro por ahí, encontrando la guitarra de Lucy y no solo eso. Todo el día he tenido esa sensación de que Lucy se interpone entre nosotros. ¡Es tan frustrante! Esto fue lo que hizo que todo saliera a la luz, o al menos eso creía su novia. Porque corrió a explicarle que debió decirle la verdad porque sí. Lucy la ha estado coqueteando y él no le dijo porque no quería que tuvieran más problemas. Prometo no volver a mentirte. Así ambos prometen ser más sinceros porque Joe también mintió en que no le afectaba que Lucy estuviera ahí, cuando realmente tenía miedo de perderlo. Y afortunadamente llega esta de la nada a explicarles a ambos que sinceramente no quería quedarse con Kendall. Simplemente estaba buscando inspiración para una canción. Y su último éxito fue la funa que le hizo, así que él la inspira. Bueno, él es buena inspiración. La próxima vez que deba reírme en una escena, pensaré en él con esos pantalones. Y bueno, por fin llegamos al final, amigos. En los episodios olvidables de la cuarta temporada, él le enseñó a manejar y se pelearon, terminaron, pero regresan. Y la neta, es totalmente irrelevante. Creo que terminamos. Cinco minutos después. En pocas palabras, Kendall fue feliz con Joe sin darle importancia a lo que pasó con Lucy. Y llegamos al final de la serie dándonos uno de los peores finales en Nickelodeon. Si te da curiosidad, ya hay un video en el canal que lo explica. Qué agradable sujeto. Y si se preguntan qué pasó con Lucy, pues básicamente se la pasó rechazando a James. Hasta que fueron novios. Equipo de ensueño. Pero esa es una historia que les traeré después. Como conclusión, personalmente me gusta mucho la pareja de Kendall y Joe. Y creo que hubo problemas que fueron bien curiosos, pero que me gustó como abordó la serie. Porque no fue tan sencillo, ni tampoco tan crudo. Y pues Lucy había entrado a sustituir a Joe. Y terminó siendo uno de los mejores personajes en mi opinión. Así que, aunque no me encante tanto la pareja que hace con James. Creo que fue un acierto mantener su relevancia. Con eso, me despido. Si les gustó el video y toda la historia que hicimos en todos estos videos sobre Kendall y Joe. Donde también entró Lucy Stone. Apoyen mucho dejando un like y comentando. Para que pronto pueda traerles la de Logan y Camille. Que ya vi que la piden mucho. Gracias a los que siempre están por aquí. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente. ¡Gracias!